Muy buenas, aquí Javier Soto desde el canal de Getero. Soy Carrera en el circuito de Philippa Island con el Formula Renault 2.0. Bueno, pues ya he terminado la calificación. He llegado al trabajo rápidamente y voy a hacer una carrera. Voy a hacer una carrera, no me da tiempo casi a calentar. Bueno, posición 9, 1.25.7. ¿Quién hay por aquí conocido? Jukka Sabolainen, Mar Pérez. ¿Qué más hay por aquí? David Rodríguez, Óscar Domínguez, Sergi Acero, Gorka. Bueno, unos cuantos españoles, como siempre, en el Formula Renault 2.0. Bueno, voy a aprovechar estos minutillos que quedan antes de que empiece la carrera. Para comentaros de que hemos conseguido un nuevo sponsor. Que tenéis por aquí el logo. El logo, Hispert. Os aconsejo que paséis por su página web. Y si queréis montaros una piscina o un spa o... En fin, es una empresa con mucha tradición en el sector. Y os lo recomiendo, os lo recomiendo. Yo cualquier día me monto aquí en casa un jacuzzi y vamos, canela fina. En fin, pues nada, un minuto 45 para que comience la carrera. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme la gasolina. 20 litros. Tenemos 38 grados de pista. Por lo tanto, en mi reglaje veréis que están las presiones a 131. El reglaje está hecho en clima por defecto. Y como la pista está un poquito más fría, pues he decidido subir las presiones a 138. Y a ver qué pasa, porque es que no he probado nada. No he probado nada y la verdad que voy un poco a ciegas. A ver qué tal se da la salida. Y a ver si sobrevivimos una vez más. A ver si hay suerte. Bueno, pues ya estamos aquí en la parrilla de salida. Y nada, vamos a empezar ya en breve. Un minuto y medio. A ver si se coloca todo el mundo. Vamos a revisar. La gasolina, 20 litros. Quitamos. A mí me gusta quitar que me cambien los neumáticos. Si me lo quito ya, pues acaso tengo que ir a boxes. Esperemos que no. Por favor, por favor. Quiero sobrevivir. Buenas tardes, Peñita. Un lag. Buenas suertes, chicos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Still there. Hold your line. Clear on the left. Go right, car on your left, clear, go right. Uff, uff, uff. Vamos a ver. Nos hemos librado ahí. A ver si me quito ya los nervios de la primera vuelta y empiezo a coger un poquito de ritmo. Voy a intentar que no se me escape el rebufo del grupo de adelante. Uff. Un poco de ruido. Un poco de ruido. ¡Gracias! 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 No acabo de cogerlos, se da frenada de la horquilla y parece que recorta, pero luego se ve mal. Creo que hay que verlo primero. ¡Gracias! 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 ¡Ay, que miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No quiero perder tiempo en una lucha aquí ahora, en este momento Bueno, y ahora a ver si puedo seguirlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, está claro que tiene más ritmo que yo. Si no fuera por el rebufo ya me se ha dejado atrás. Madre mía, Gobant, que ya han tenido dos salidas de pista. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 En esta vuelta ha recortado, sí, otra vez, otra vez dos décimas, última vuelta. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Se ha tirado ahí un poco a saco, ¿no? Yo creo. Bueno, pues nada. También he cometido un arroyo en la horquilla, he fallado la frenada. No, no llego. Pues nada, bueno, sexto, para conforme se presentaba la carrera al principio. No esperaba que... No esperaba que me tirara el coche tan al saco y, bueno, se ha tirado. Y yo porque le he dejado sitios. Si no, nos tocamos y no vamos fuera. Pero bueno, esto es así. Esto es así. Vamos a ver la repetición, solo por comprobar, a ver. Vamos a poner la cámara, vamos a ver, aquí. Ahí he dejado la puerta abierta, pero bueno, sí. Ha bloqueado. Se ha cerrado bien. No, no ha hecho bien, no ha hecho bien. La verdad que yo tendría que haberme cerrado ahí. Y nada, bueno. Vamos a poner la salida. La de chopper queda mejor, así se ve mejor. Vamos a ver cómo ha ido el tema. Me ha salido muy bien. Ya os digo, he llegado de trabajar, 15 minutos, he rodado dos o tres vueltas, he preparado todo para grabar y me he puesto a correr. La verdad que iba bastante inseguro. A ver qué ha pasado al principio. Ahí va un grupo de cuatro o tres muy juntitos. Aquí en la frenada. Ahí. Pam, pam. Frenar un poco tarde, más tarde de lo normal. O donde frenas normalmente, pero claro, tienes que tener en cuenta que tienes gente delante. Claro. Pues nada. No ha estado mal. No ha estado mal. Podría haber sido peor. También podría haber sido un poquito mejor. Bueno, chicos, lo dicho. Ya tenemos la carrera de la semana en la serie. Ahí habrá que preparar bien el campeonato de BSR con el Formula Renault 2.0. Porque hoy he podido comprobar que no tengo demasiado ritmo. Espero que con práctica la cosa vaya mejor. Y el otro día agradecí la difusión en Twitter. Hoy toca agradecer todos los comentarios que me dejáis en los vídeos. La verdad que estoy muy, muy agradecido. Gracias por todos los consejos. Gracias por los ánimos. Gracias por decirme que gracias. Estoy muy contento de que los reglajes os sirvan. Ya me gustaría a mí que les sirviera a todo el mundo. Esto no puede ser. Pero bueno. Seguiremos ofreciendo reglajes. Y nada. Lo dicho. Gispert.es. Nuevo sponsor del equipo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chau. Chau.